Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo Unboxing Review. En este caso traemos el famoso RGBP. Se trata de un cable que se conecta al puerto GPIO, en un principio se trata de un cable I de discos duros, de los antiguos, que lo conectamos al puerto GPIO de nuestra Raspberry Pi, en este caso una 3B+, compatible también con la 2, con la 2+, y esperemos que dentro de muy poco con la Raspberry Pi 4. En la otra punta nos ofrece una conexión SCAR, donde no solamente es una conversión pin-a-pin, hay una serie de condensadores, resistencias para que funcione el cable, y de esta manera podemos conectar nuestra Raspberry directamente a cualquier monitor de tubo con euroconector. Tened en cuenta que esta televisión la ha rescatado de la basura y va a ser tirada, y vais a ver la experiencia, de acuerdo a la sensación de volver a jugar a un recreativo como un arcade con Pixel Perfect en vuestra casa. Simplemente es espectacular. Atento a las lentes macro, subir la resolución del vídeo y disfrutar. Como veis la calidad de imagen es simplemente espectacular. Una pequeña obra de arte. La principal ventaja es recuperar estas televisiones antiguas que iban a ser tiradas, el poder disfrutar de ellas, no solamente con una calidad óptima en una resolución nativa, sino además el hecho de poder desbloquear los famosos 15 kHz de la experiencia arcade, consiguiendo además reducir el input lag que suele haber en los emuladores a cero, literalmente cero. Disfrutar con esta experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!